El secreto sucio, el rancho, cuando venga el señor Perú ¡Ah! ¡Y ahí está Polito! ¡Que siga con el alcanza! Polito Martínez, para poder que haya la alcanza de los campos de este pueblo llamados al secreto sucio ¿Oíste el nuevo detenido, señor Perú? ¡Y ahí está Polito Martínez! ¡Aquí está con el alcanza de los campos de este pueblo! ¡Aquí está el que está! ¡Aquí está el vidente! ¡Aquí está el vidente! ¡Aquí está el vidente! ¡Aquí está el vidente! ¡Hí está el vidente! ¡Aquí está el vidente! ¡Aquí está el vanten bauen, empezó! ¡Aquí está el vidente! ¡Aquí está el vidente! ¡Va territory! ¡Aquí está! y este es el aplauso al cliente que no tuvo un perro o tuvo un aplauso en el paro por este caso mis amigos si no sean por los hombres que están atentos con los brazos otra cosa que estaré pasando el aplauso para el canadero de Querétaro buen brazo, sí señores no, 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 no